¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué te pasa o qué? ¿Qué traes, cabrón? ¿Qué pasó? ¿Qué me quieres decir o qué? ¿Esa pinche camisa? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene, güey? No andes de pinche loco, ¿eh? Que te meto unos pinches cinturonazos para alinearte. Necesito que te me vayas a quitar eso ahorita mismo, ¿eh? Y déjate de chingaderas, cabrón. Pa, it's just a shirt. No, 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 no. ¿Tú crees que eso se ve bien? ¿Eh? ¿El mero hijo del tigre, mi junior? Ve, quítateme eso a la chingada, órale.